¡Basebol! 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 ¡Eche este recuerdo con el deporte! Así me dice la gente en la calle, aunque no siempre fue así. Aquí fue donde di mi primer paso en el juego de béisbol. Y hoy doy las gracias a Dios porque puedo seguir ayudando para que otros lo hagan así mismo. ¡Basebol! 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 Gracias.